El Estado de Nicaragua, a través del Ministerio de la Juventud, ha presentado su oferta educativa de becas universitarias para bachilleres, donde se incluyen casas de estudios privadas de gran prestigio en Nicaragua. Según datos del INJUVE, son más de 20.000 oportunidades de estudio, 17.000 destinadas a nuevos ingresos universitarios y 3.000 cupos para maestrías y doctorados. Entre los requisitos están la copia del diploma de bachillerato, cédula de identidad y una carta dirigida al presidente Daniel Ortega. Esto último es objeto de críticas de parte de algunas organizaciones estudiantiles nicaragüenses. Consideran que se busca segmentar los beneficios estatales para la juventud con clara intención de hacer proselitismo en favor del partido de gobierno. A nosotros nos parece que es bastante bueno el hecho de que hayan oportunidades para los jóvenes en distintas carreras, etc. Nos parecería excelente si fuese sin ningún interés político, sin ningún interés de humillar a los jóvenes y que además sea un requisito indispensable de las becas. Es decir, básicamente lo que se está realizando es buscar cómo intentar crear ese ambiente de que hay un apoyo desde el sector universitario hacia el gobierno de Nicaragua que justamente ayer tomó posesión. En este caso, además de ello, se muestran estas becas desde un ministerio de la juventud controlado, obviamente, por el gobierno, que además está partidizado y parcializado hacia los allegados del gobierno actual. Es peligroso el hecho de que se esté realizando esto finalmente excluye a las personas que no compaginan por el gobierno, ya sea en el sector activista o en el sector simplemente pasivo, ¿verdad? La población que simplemente no está de acuerdo con la gestión del gobierno actual porque te obliga a darle una especie de apoyo al gobierno mediante esta carta. Marcos Medina, Noticias 12.